Ellas me quitan el estrés Son medicina a mi cuerpo Soy completamente vulnerable a los besos de una mujer Y también a sus encantos Ellas me hacen sentir que la vida vale la pena vivirla Y con gusto yo daría todo lo que soy y lo que valgo Para poder conseguirlas Son hermosas, se empieza la cabeza Como tú, hacia Dios tanta belleza Las mujeres, que bellas todas ellas Y vieran cuánto las amo Y yo no podría vivir sin el amor de una mujer Sin mujeres a mi lado Las mujeres, si estuviera en mis manos Yo me quedaría con todas Y yo para ser feliz Solo tiene que haber Una mujer conmigo a todas horas Música Música Ellas me hacen sentir que la vida vale la pena vivirla Y con gusto yo daría todo lo que soy y lo que valgo Para poder conseguirlas Son hermosas, se empieza la cabeza Como tú, hacia Dios tanta belleza Las mujeres, que bellas todas ellas Y vieran cuánto las amo Y yo no podría vivir sin el amor de una mujer Sin mujeres a mi lado Las mujeres, si estuviera en mis manos Yo me quedaría con todas Y yo para ser feliz Solo tiene que haber Una mujer conmigo a todas horas Solo tiene que haber Una mujer conmigo a todas horas ¡Soda la mujer! ¡Soda la mujer! ¡Soda la mujer! ¡Soda la mujer! Gracias.